Aunque esté muy asustado yo no me voy a dejar curar Aunque esté muy asustado yo no me voy a dejar curar Me quieren tener un ajo de la cintura pa' abajo No voy a decir que ese ajo cambié mi modo de andar Me quieren tener un ajo de la cintura pa' abajo No voy a decir que ese ajo cambié mi modo de andar Cuando vaya por la calle la gente me va a gritar Ahí se le pusieron ajo, ahí se le pusieron ajo Ahí se le pusieron ajo, ahí se le pusieron ajo El ajo, el ajo de la cintura pa' abajo El ajo, el ajo de la cintura pa' abajo Aunque esté muy asustado yo no me voy a dejar curar Aunque esté muy asustado yo no me voy a dejar curar Me quieren poner un ajo de la cintura pa' abajo Me hicieron ajo, el ajo, el ajo de la cintura pa' abajo El ajo, el ajo de la cintura pa' abajo Aunque esté muy asustado yo no me voy a dejar curar Aunque esté muy asustado yo no me voy a dejar curar Me quieren poner un ajo de la cintura pa' abajo No voy a decir que ese ajo cambié mi modo de andar Me quieren poner un ajo de la cintura pa' abajo No voy a decir que ese ajo cambié mi modo de andar Cuando vaya por la calle la gente me va a gritar Ahí se le pusieron ajo, ahí se le pusieron ajo Ahí se le pusieron ajo, ahí se le pusieron ajo El ajo, el ajo de la cintura pa' abajo El ajo, el ajo de la cintura pa' abajo Despacito, despacito ¡MT!